Jade Colpolemsky reveló que la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, no solo está en contra de los postulados del presidente de regresar 75% de las prerrogativas del partido y de elegir al máximo dirigente mediante encuesta, sino que también quiere que el mandatario deje de ser congresista del instituto que él fundó. La secretaria y presidenta en funciones del Movimiento Regeneración Nacional manifestó su asombro por el documento que le mandó Luján, en el que pide dar de baja al primer congresista del partido, Andrés Manuel López Obrador. El estatuto plantea que tenemos que tener un número constante de consejeros, no puede reducirse. Entonces existe la prelación, siempre quedan los consejeros más votados y a la falta de un consejero entre el que sigue en la lista de prelación. El consejero número uno del país es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque es el consejero más votado a distancia de todos los demás. La petición tiene por objeto rasurar del padrón a 430 consejeros. Lo que quiere es que le validemos menor número de consejeros, ese es el tema real del asunto, el meollo. Finalmente tenemos congresistas nacionales que por pertenecer al gobierno federal y ser un hecho notorio y público que son funcionarios de alto nivel, que por sus actividades y funciones en el gobierno han evitado presentarse en las actividades ordinarias y extraordinarias de este Partido Político Nacional. Y lo que dice es que se solicita que no se consideren como congresistas nacionales a las personas que a continuación se señalan. Y esa lista la encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí está. Entre los funcionarios públicos que Luján pide se den de baja del padrón de congresistas, figuran también la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia. Lo que hice fue contestarle a la presidenta del Consejo que por favor me mande las renuncias, ¿no? A ver, quiero renunciar a ser consejero o de qué se trata, que me mande todos los documentos, porque esto no procede. Pero algo que es muy simpático es que tampoco me corresponde a mí hacerlo, porque la presidenta del Consejo es ella. Y a ella es a quien le correspondería hacer esta tarea, porque ella es a la que le tocan los consejeros, que son los congresistas. Entonces mandamos la carta con copia al Instituto Electoral para que no fuera a cometerse una injusticia o una falta, un error o una mala información cuando no pierden su calidad de congresistas o de consejeros. Y además para nosotros es un honor que el presidente de la República sea nuestro consejero número uno. Digo, yo creo que cualquier partido, no solo en México, a nivel mundial, se... bueno, darían todo por tener en su lista a un consejero de esta calidad. Polaemsky reconoció que a estas alturas en Morena pasan cosas muy sorprendentes y puso como ejemplo el activismo del senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán. Inclusive dijo que era el Congreso patito y dijo que había habido una elección patito. Eso fue lo que dijo Rojas Díaz Durán y metió una impugnación. Y después pues llegaron a algún tipo de acuerdo, no sé de qué tipo. No sé, no quiero pensar mucho. No quieres tampoco caer en sospechosismo. No quiero caer en esas cosas, pero de repente ahora ya no, ahora ya es el defensor del diputado con licencia. Él es el defensor y ahora amenaza a los magistrados y al INE, amenaza al INE que sí, no reconocen a Ramírez Cuellar como presidente de Morena, me va a demandar. Pues yo digo bienvenido que me demande, yo no tengo cola que me pisen. A mí me pueden demandar de lo que quieran, con todo el gusto. Recordó la iniciativa del senador Ricardo Monreal para recortar los periodos a diversos magistrados, entre ellos el de Indalfer Infante, quien fue el ponente en la impugnación que ella hizo sobre el llamado Sexto Congreso Nacional de Morena. Dijo que por un tiempo pensó que el senador Ricardo Monreal formaba un bloque distinto al de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, pero admitió que estaba equivocada. No sabía yo, yo la verdad hubiera firmado con sangre que eran dos bloques, los monrealistas y los, este, y Berta Luján y los suyos, ¿no? Pero resulta que no, resulta que son los mismos. Entonces no sé si los unieron los intereses o si siempre estuvieron unidos y muchos como yo estuvimos, pues vivimos en el error, vivimos engañados. Gracias por ver el video.